Bueno y ya, aquí con Berreno, con Gali, aquí estamos, aquí estamos con Gali García, obviamente con mi hermano, o Gatita o Yeti, se llama Gali García, yo Angel Oso Yeti, y Angel Yeti aquí, ahorita. F por este, ¿dónde está Gali? ¡Qué chido este se llama Gali García, bueno no, Gali tiene el radio, y este señor, este menú tiene el radio. Sí, así es, a mí nada me quedan los cuernos y acá le repito rojo. ¡Gal, aunque ya no creo que venga! ¡Gal, aunque ya no creo que venga! ¡Gal, sin ofensión! ¡Gal, sin ofensión! ¡Gal, sin ofensión! ¡Gal, sin ofensión! ¡Sí, eh! ¡Ok! ¡Yo te sigo! ¡Ok, que me vas a seguir! ¡Yo que creo que aquí! ¡Ok, toma cabeza, verme! ¡Muy bien! ¡Ya caímos y me la he quitado! Atrás de ti, agarra, agarra esa barita. ¡Oh! ¿A quién le gusta el flanco más a ti o a mí? ¡Tú! Yo encontré esta, la barita se queda gorda. Ok, sí, la pistolita gorda. ¡Muy bien! Ya recarga una bala. No digo nada… La pistola larga que nos encontr... Si, bigwyes. Si, bigwyes. Si nos encontramos una pistola grande, te la doy, ok. No entres, no entres. Podría ser peligroso. ¡Sí, ya lo vi! ¡Me muerto! ¡Sí, ya lo vi! Ahí lo estoy viendo Vamos a rodearlo Tú ve por ese lado y yo por acá Sí que se peló ¿Dónde? A ver No, no entremos en pánico Aunque como que le estoy dándonos Oye, ya lo matamos Gael, es seguro, es seguro Vamos, lo maté No Sí, un miocat, de hecho Yo voy primero Tú ve primero, sacrificate y yo campeo ¿Ok? Porque yo tengo franco Intenta recoger cosas Atácale Asómate, atrás No, atrás, ve hacia mí, ve hacia mí Te dije que vayas hacia mí Ay, Angelo ¿Qué dices que...? Pues porque yo tengo el franco Pues te dije que te acercaras a mí Me mató, pero qué lag tiene ese hijo de puta Maldito, infeliz Bueno, aquí estamos de nuevo Ya vamos a... Yo te sigo acá a la hora Porque por mi culpa perdimos Yo te sigo acá a la hora Yo te voy a caer arriba Para eso es por qué No, arriba Si se van a caer arriba Aunque no te viscamos Tú Ajo Seguimos Later Ojalá Pudiéramos ganar No, no es cierto Un día gané en solo Más o menos Así Ay, no, creo que vi aquí a alguien ¿Dónde? No, no, no es que ¡Auch! Me quito miedo Ya te vi Ya vi ahí Muchos malos No vi más así Vámonos por ese tomocán Que si ves El trambolín ese Ese trambolín Sí, Zona Oye Oye Vamos Vámonos Vámonos por acá Por acá Yo estoy seguro De lo que hago Ok, pausa Estoy viendo huellas Por acá Ven, rápido Así es Lo mejor de todo Yo no estoy pausando Yo aquí estamos Tenga arena No, no es cierto X3 Ahí vi uno Es un caro Tienes curas Tienes curas Ni a mí No importa Ajá Es que hay unos calaveres Que no Que se bullean Es que los AF cadáveres ¿Qué? Bueno, vámonos Por acá no Sí, vámonos Guay, ¿cuántos curas tienes tú? No, no Cero Bueno, voy por allá Por ese cura ¿Qué cura? Ven, por donde estoy Pero hay un miocat Un gos No veo muy bien Vámonos a levantarnos Para que vean que somos dos ¿Por qué? Venga que tengo miedo Es un miocat Agarra esta ballesta Rápido Agarra esta ballesta Si la agarras A veces A veces Aquí está un gato Yo maté al gato Oh, doble kill Yo no quiero otra A ver Agárrala No Oye Encontré uno ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya lo vi Cúrate Cúrate Escóndete a la casa Tú le sacaste las armas al día Y yo, Jorge Ven Ya vi Ya vi de dónde Vi que es de allá De allá Del otro lado ¿Qué traje es este? Es del Iron Cúrate Adentro vi que vi uno Cúrate acá Aquí está Uno Aunque está chiquito Pero está Ahí Cúrate Voy a cambiar Te doy esa Esa Ahí Esa Agárrala Esa Esa Vámonos 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 Te quitó el cadáver Perdón Por favor Tú no puedes Espero y eso Te puedes No puedes No sos ¿Qué es? O sea que hay alguien Que también Cortó Creo que ese era El gaso Que no se No sé Está caliente Está latioso No sé Yo creo que a veces aquí hay muchos, a veces uno y dos, he hecho dos veces. No sé, a veces te recomiendo. ¡Ah, no! ¿Quién trata comida? Y soy Jeff... Digo, Iron. Ya, ahora es un... ¡Gracias, escupetas! ¡Sáquenlo! No me cayó mal. No sé, a veces se va a venir sin borrongarse. Ah, ¿qué me llegó? ¡Ahorrar el agua! Este miércoles 2 de marzo. ¿No hay posición de semilla? No, no estoy bien. ¿Qué si estás a dar una nada? ¿Y esto será AIM? ¡Sí, es AIM! Bueno, pero tres son los cinco balos. ¡Ay, estamos abusando, perdonen! Bueno, por lo que sí vino, decidí que vino mi muerte. ¡Felta, perdón! No pauses. Ya. No te voy a quitarla. Tengo que hacer un poquito difícil quitarla. A ver, voy a... Es difícil. Sabía que iba a haber uno grande. ¿Tú te lo llevas? ¿Lo maté? ¿Quién sabe cómo lo maté? ¿Cómo que yo te lo maté? ¿Cómo que tú y tú? No sé si tú y dos. ¿Solos? Solos. ¿Puede ser? Es que maté a uno y no vi si sí murió o si no murió. ¿Entiendes? Yo creo que se murió a la luz. Aquí estaba, pero creo que ya se fue. ¿Se murió? No entiendo. ¿O lo revivieron? Bueno, creo. No sé si lo maté por acá. Aquí está un dúo. No. No, se me estuvo duro. Ajá, ya lo vi. Si no, tómate. Sí, yo me quita bien las tres materias. A ver, dale. Mátalo. Es utilín. No, no, no quiero. Me lo haré hasta el día de mi muerte. No. Bueno. Adiós.